¡Somos de Carriba! ¡Muy bien! ¡Gracias, Presidenta! Estamos muy contentos de que podamos participar en estos tipos de productos para dar el nivel que necesita en nuestra asociación. Muy agradecido por el apoyo que nos viene dando el gobierno de la región Lima. Gracias a la señora Gobernadora Regional que está haciendo este procompite para ver la problemática de nuestra comunidad y así poder avanzar con nuestro pedido que estamos haciendo con el Camélido. Y agradecer a la gobernadora regional, Rosina Vázquez Cuadrado, por este apoyo, ¿no? Ayudar a toda nuestra localidad. Desde ya agradecerle al gobierno regional, a nuestra amiga del pueblo, la doctora Rosa Vázquez Cuadrado, porque nos permite, nos permite desarrollar, nos permite integrar y, cómo no, decirle que ella es del pueblo. Por lo cual, yo quisiera decirle y pedirles a ustedes que me acompañen. ¡Tres, uno, por la doctora Rosa Vázquez Cuadrado! ¡Viva! 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 Primero hay que agradecer y felicitar a todas las organizaciones que han venido de muy lejos. Fue el compromiso con el procompite y lo han logrado y hoy día se han concentrado acá. Lo importante es que ellos han demostrado todo su potencial en este evento. Y yo quiero felicitar a las asociaciones que ya han logrado estar en esta última etapa, que es la exposición del plan de negocio. ¿Quiénes somos? ¡Somos el Ejecutivo! ¡Viva! 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 ¡Viva!